Hola, soy Zulma Rojas, los invito a todos en el workshop que se realizará en la Ciudad de Encarnación, en la Perla del Sur, el día 19 de abril, en el Salón Vicios. Realizaremos maquillajes de distintos tipos, premios, sorteos y la participación especial de Enrique Di Flores, artista exclusivo de Zulma Rojas. Muchísimas gracias, los espero a todos. ¡Gracias!